Bienvenidos a su Mega News, gracias por su preferencia a esta hora de la noche para estar bien informados. Vamos al desarrollo de todas las informaciones. En miles de dólares han sido valorados los destrozos ocasionados por un ladrón, captado en cámara, que vandalizó un negocio en el área de Wynwood, en el sur de la Florida. El sujeto no se conformó con llevarse objetos de valor, sino que además rompió varios elementos del restaurante de un concurrido sector próximo al centro de Miami. El individuo también se puede decir que tiene aproximadamente unos 40 años, está siendo buscado e intentó cubrirse el rostro para ocultar su identidad. Los dueños del negocio y los vecinos se han quejado, aparte de la inseguridad por las pérdidas ocasionadas durante el proceso de esta investigación. En la ciudad de Miami, el tribunal dispuso hoy que el actor mexicano Pablo Lyle no pueda viajar a México y deberá permanecer en Miami hasta que termine el juicio por homicidio, que se sigue en su contra. El juez Alan Fine negó la solicitud del actor de telenovelas al argumentar que, aunque considera que Lyle no representa un riesgo para la sociedad, no encuentra motivos para dejarlo viajar a México, pero a cambio le permitió salir por algunas horas al día de la casa donde cumple la prisión domiciliaria. Ahora podrá salir a las reuniones con sus abogados, realizar visitas familiares e ir a la iglesia todos los días, pero siempre que el oficial a cargo lo autorice. Lyle está siendo juzgado por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Usted recordará, durante una pelea de tránsito el pasado 31 de marzo, los abogados de Lyle aseguran que su cliente se encuentra afectado por el encierro, a que está obligado y que lleva semanas sin ver la luz del sol. La policía de Miami Gardens está ofreciendo mil dólares de recompensa a quien ayude a capturar a un chofer que intentó secuestrar a una pequeña que caminaba rumbo a su último día de escuela. La menor de 16 años consiguió escapar cuando el chofer la tomó por uno de sus brazos e intentó que entrara por la fuerza al vehículo. El intento de secuestro se reportó en el área de la calle 175 y la avenida 32 del noroeste. Según el reporte de la policía, el secuestrador manejaba un Nissan plateado, modelo máxima, con cristales claros. El chofer ha sido identificado como un hombre de alrededor de 40 años de edad, cerca de 5 pies 6 pulgadas de estatura, que usa espejuelos y lleva una pequeña barba. Para cualquier información se puede comunicar con el detective a cargo del caso, de apellido González, al 786-508-8865 o a la línea de Alto Alcrimen, en Miami-Dade, al 305-471-TIPS. Hoy fue presentada en la corte de Miami, Marianne Colabali, la bailarina exótica de 31 años, acusada de arrollar mortalmente a tres adolescentes haitianos el pasado fin de semana. Colabali ha sido acusada de tres cargos de homicidio vehicular y de tres cargos de conducir en estado de embriaguez. El accidente mortal ocurrió a las 5 y 30 de la mañana en la esquina de la calle 125 y la avenida 13, cuando los tres adolescentes se dirigían caminando a un partido de fútbol de su escuela. La acusación se demoró porque la acusada tuvo que pasar varios días en el hospital. Los agentes a cargo del caso aseguran que sentían fuerte olor a alcohol mientras trataban de sacarla del interior del vehículo accidentado.